¡Venme, Señor, nos cante! ¡Venme pronto, Señor! ¡Con todo buen trío, en la noche yo estarón! ¡Los nuestros gobernados, el mundo nos lleva tú! ¡Venme, Señor, nos cante! ¡Venme, que te esperamos! ¡Venme, Señor, nos cante! ¡Ven pronto, Señor! ¡Con todo buen trío, en la noche yo estarón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!